Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política Yo soy su amigo Alberto Mut Y ahora si que vamos a ver como Dan Augusto, Nacho Mier y Salgado Macedonio Humillan, humillan terriblemente a lo que queda al esperpejo enterrador del PRI Alejandro Moreno Cárdenas En el cual vemos cual caigan y ridículo No solamente que se puso muy violento como vimos el de ayer con el doctor Noroña Sino que ahorita con las palabras simplemente lo hicieron pedazos Ridículo como va a ser como siempre Y hay que decirlo, agradecemos todos los mexicanos Agradecemos todos que continuamos con esta cuarta transformación Que Alito Moreno se realiza el tiempo que se le hagan que reelegir Recordemos que cuando se haga la reforma al Instituto Nacional Electoral Se van a quitar las perspectivas multimillonarias Que es por lo cual vive Alito y también Marquito Cortés Y vamos a ver si quieren seguir con esa basura de partidos políticos que tienen Que cada vez son más minúsculos Vamos a escucharlo amigos y amigas Muchos no se han ido en cuenta de la tremenda paliza que le dieron Y ahorita lo platicamos En primer lugar le quiero pedir si puede ser un poco generoso con su tiempo Creo que este debate es importante para todos Soy tolerante con el tiempo pero que se circunscriba Estuve a tiempo de la participación de mi compañero senador Senador Mier que no lo interrumpió Casi tres minutos lo trataré de la misma manera No solo sean buenos para gritar y para obedecer Sean buenos para debatir Para pensar en este país A ustedes la historia no los absolverá La historia los va a juzgar Lo que han venido a decir aquí es una enorme mentira Ustedes no tienen la mayoría calificada Permítame un segundo senador Permítame, permítame Compañeros, compañeras Vamos a escuchar Porque se los llevaron Permítame, permítame senador Moreno Ustedes la mayoría calificada no se las dio el pueblo de México Aquí la construyeron Se llevaron a dos del PRD A uno del PAN Y el MC se prestó con ustedes Entonces no vengan a quererle mentir al pueblo de México Porque lo que sí hay que decirles Es que han aprendido a leer un poco mejor Porque vienen a leer lo que les dicen Y cuando señaló mi compañero senador Y lo aludo directamente a Nacho Cuando hablaba de la ley de Herodes Pues Nacho era presidente del PRI Y ya se le olvidó que Adán también fue presidente del PRI Y les puedo nombrar a todos los PRIistas que están aquí Es de pena ajena Que ese gran partido Producto de la revolución Se haya convertido en una caricatura Y que el personaje que creó esa caricatura Sea originario de Campeche Lo llevó a las condiciones más deplorables Que puede haber en la política En el régimen democrático de partidos Los postulados Su declaración de principios Su programa de acción Se convirtió en leta muerta Son analfabetas funcionales Jamás en mi vida política He tenido que recurrir Epítetos O he tenido que recurrir adjetivos Porque podría haber muchos Quizás El vocabulario amplio que tengo en adjetivos No me alcanzaría Para cualificar A quien es el dirigente Y lo llevó a la tumba A ese partido político Por eso Hace muchos años Muchos nos fuimos Yo Y muchísimos más Andrés Manuel López Obrador Cuauhtémoc Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo Y Figenia Martínez Y le dimos origen Nuevamente a un movimiento Revolucionario En favor De las causas más nobles De justicia de este país Y hoy que son A las personas Se le juzgan por sus hechos Y si lo pones en la balanza Qué triste realidad Es de pena ajena Y si llevan Veladoras Flores El día de muertos Han colaborado en mucho A la muerte del PRI Efectivamente fui Aludido por el enterrador Siguiendo las palabras Del clásico Ignacio Mier Primero pues nada más Una moción de ilustración Nos sobran ya dos Somos 87 Y No estamos tan lejos Que La semana próxima Seamos 89 Le vamos a hacer Le vamos a hacer realidad La profecía Al senador Manuel Velasco A mí no me avergüenza Bueno una aclaración Nunca fui presidente Del PRI en Tabasco Fui secretario general Y no me avergüenza Lo que me avergüenzaría Ser hoy Dirigente Incluso Militante De ese partido En extinción ¿Por qué les digo en extinción? Porque seguí Atentamente El debate En 25 congresos estatales Anoche Y hoy en la mañana Y me hubiese gustado Escuchar ahí A los diputados locales Del PRI Debatir Sobre la reforma Constitucional Me da tristeza Ver ahora Que solamente De los 25 Que se votaron hoy 25 congresos Que sesionaron Entre ayer y hoy Solamente en 6 Hay representantes Hermanos del PRI Muchas gracias Es patético Porque verdaderamente Hoy lo veo Que vengan con ese cinismo A decirlo Nacho Es increíble El gran logro Y el gran reto Que tuvimos Es que este régimen Democrático Sobrevivió a pesar de ustedes Bola de cínicos Corruptos Que quieren hacer Una dictadura Por eso no fuiste Candidato Hoy les quiero decir A todos ustedes Que están aquí Ninguno hoy De los que estamos aquí Nos arrepentimos De lo que hemos vivido La persecución política De ustedes El ataque Y la mayoría Que dicen que construyeron Porque el pecado favorito Del diablo Es la soberbia Y ya les tocará el tiempo Porque lo que hacen Es no respetar Y escuchar a los demás Para fortalecer El régimen democrático De partidos Con el dirigente Del cuasi extinto Partido Revolucionario Institucional Quisiera poder coincidir Pero no encuentro En toda su narrativa Una sola palabra De sensatez De prudencia De introspección Si hubiera dignidad Política Debería de verse Cada mañana En el espejo Y más allá De la inmensa vanidad Que no alcanza Ni en los mismos Espejos de Versalles Debería de reconocer Que le hace daño Al régimen democrático De partidos Le hace daño A la democracia Y lo más lamentable Le hace daño A aquellos Que simpatizan Todavía Con el PRI Requiem Para el partido Revolucionario Institucional Por culpa De su sepulturero Nunca pensé Vivir Para ver Lo que estoy Viendo Por muchos años Desde 1988 Cuando llegamos A la tribuna De San Lázaro A arrojar dos costales De boletas quemadas Porque en ese entonces Se denominaban Colegio Electoral Ellos Se autocalificaban No existía El IFE No existía El INE Eran omnipotentes Eran poderosos Y que bueno Que ahora Estamos viendo Estos cambios Hacia la democracia Y yo No quiero ser Lapidario Contra La minoría Que hoy asiste Por cierto Y se agradece Que estén aquí Pero Yo creo Que Alito Debe continuar En el PRI Ya se reeligió Y ojalá Venga otra reelección Y que Alito Siga ahí Porque cada día Se van haciendo Más poquitos Se le están yendo Los senadores A qué partidos No sé Pero ya Se están quedando Solos Si antes cabían En una combi Hoy caben En un bocho Se les acaba de ir La oportunidad De entrar a un debate No estuvieron En el debate Demasiado tarde Y saben Que los van a regañar Los van a regañar Claudio X González Como van a regañar Al que se fue A Madrid España Como dicen Estar interesados En los debates Y no están El debate El debate Es antes No después Ya que ya votamos Suficientemente discutido La secretaria Ya dijo Señor presidente Los asuntos en cartera Se han agotado Entonces ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos Se acabó Gracias Lo que quiero señalar Es que lo importante Lo fundamental Para el grupo parlamentario Del PRI Era no solo Precisar la posición Que tenemos Lo que por derecho Corresponde para manifestar Y decir Y señalar En el debate Parlamentario Se acalora Hay ánimos Se suben los ánimos Pero lo que tiene que aprender La mayoría No solo es escuchar Es a debatir Y por eso lo decimos Con firmeza Y con puntualidad Lo que queremos Nosotros es Que se respete El poder judicial Que se respete El equilibrio de poderes Y nos va a dar mucho gusto Porque los de hoy Sonrientes Ustedes llevan gobernando 6, 7 años Gobernamos 80 Les falta mucho No tengan duda No tengan duda Nosotros construimos Todo lo que ustedes Quieren presumir Pero se ven muy mal Dejen de defender A su expresidente Apoyen a su presidenta Son una vergüenza Jamás le aprenderán Lo institucional Y el respeto Al partido revolucionario Institucional Que es el padre De todos Pues ya lo vieron Amigos y amigas Alito Moreno Le salían las venas Por todos lados Furioso Por la humillación Que le hicieron Nada más y nada menos Que Adán Augusto El mismo Nacho Mier Y Sagrado Macedonio En la cual Le recalcan la imagen Udedumbe Que tiene Alito Moreno Como el enterrador Del PRI Es terrible Lo que está pasando Con el PRI Va a desaparecer Ese partido político Todos lo sabemos Con el PRD Que pensaron Que igual Igual Que era impensable Sucedió Y vamos Más tarde Que temprano Será el PRI En el 2030 Si es que llegan Y también Luego será el partido Acción Nacional Porque mientras sigan Buscando solamente Sus privilegios Van a desaparecer Uno a uno Pero bueno Amigos Ustedes tienen la mejor opinión Me gustaría que me la compartan Con sus valiosos comentarios Alito no solamente Le bastó La tremenda paliza Que le dio el doctor Noroña Sino que además Los tres Los tres senadores Que le hicieron papilla Hay que decirlo igual Paloma Sánchez Pues ya lo vimos Una senadora más Pluid nominal Porque no ganó Y recuerden Que lo que se sabe Es burlar Se gritar Y nada más Y esa es la estridencia Que tiene la oposición Es ridículo Que van a caber cada vez Y cada vez Van a ser muchísimos menos Vamos a ver Quienes dos igual Se brincan del PRI A lo que van a ser independientes Porque simplemente Un presidente De tu partido político Que hace ridículo Como lo vimos Pues simplemente No vale la pena Pero bueno Amigos y amigas Hasta aquí Mi participación Si les gustó el video Les invito a suscribirse A su canal De Legión Vanguardia También a su canal De Legión Política Compartan la información Para que más gente Se entere esta noticia Y de favor Apóyanos con un poderosísimo like Que nos ayuda muchísimo A que YouTube lo recomiende Y más gente se entere esta información Que obviamente Los chayomeos Jamás vas a encontrar Amigos y amigas No me queda más que agradecerles Por su tiempo Con su gracísimo espacio Y nos vemos en la próxima